¿Qué pasó hoy que cuando de Paseja te dijo, vas del vamos? Y la verdad que fue una linda sorpresa, siempre es lindo comenzar jugando, pero lo tomamos con la responsabilidad de vida, sabíamos que era una final, que había que vibrarla más que jugarla, y bueno, creo que fue un poquito así, ¿no? ¿Hacían cambios permanentemente? ¿Ustedes le avisaban al técnico que estaban ahogados? No, hay jugadores que sí, que se notan cansados y piden el cambio, y a veces el técnico también lee un poco el partido, y ve quién está con un poco más de aire, un poco menos, y va rotando de esa manera, ¿no? Hoy el fútbol de salón exquisito que a veces hacen no se podía dar, ¿era agarro y corazón? Vamos a ser honestos, la gente de afuera no podía venir, sabíamos que teníamos que apelar a lo nuestro, a lo local, a la garra, y muchas veces no ha dado resultado, ¿por qué hoy no? Y bueno, entonces, creo que las finales se ganan, no importa si se juega lindo o se juega feo, lo importante es que el trofeo quedó en casa, a festejar. Más de 700 personas vendidas, mil personas en el estadio aproximado para mí, ¿a quién le dedicas todo esto? Primero que nada, a esa gente que anda hablando de más, que somos unos viejos, que esto y que lo otro, pero bueno, está. ¿Cuántos años tenemos? Yo, 33. Pero bueno, está, la gente a veces hablar es fácil. Y después la familia, que vino a apoyar al viejo que está siempre, a mi madre, a mi hermana, a mi primo que vino de Maldonado, y después a la familia loca del INTEPE, que son los grandes responsables también de esto. Dijimos todo, ¿no? Hasta para qué nos dedicamos. Muchas gracias, de verdad, por estar.